¡Hola, Jaunes! Soy el Dr. Nock y esto es Sobreviviendo en Minecraft, la isla de Nock, episodio 56. ¡Madre mía, Dr. Nock! ¡Dos semanas y pico sin subir Survival! ¡Por favor, que nos tienen locos aquí! Sí, bueno, no será para tanto. En fin, ya hemos vuelto. ¿Qué os parece? ¿Qué tal las navidades? ¿Os habéis pasado bien? ¿Habéis comido mucho? ¿Sí? ¿Os lo habéis pasado bien, sobre todo? Bueno, pues eso es lo importante. ¡Hala! Vamos a hacer cositas por aquí. Bueno, durante estas dos semanas y pico sin Survival no creáis que no he hecho cosillas. He hecho pocas, pero alguna he hecho. Así que vamos a ver lo que es ahora mismo. Para empezar, ahí hay una escalera que antes no estaba. ¿Vais la escalera? También hay un botón que casi no se ve, porque para eso lo he puesto de madera. Pero bueno, esto lo que hace es, pues básicamente, abrir esto, ¿vale? Para que yo pueda entrar aquí sin que sea de día, digo de noche, porque era un poquito cansino. Bueno, esto es lo único que he modificado, ¿vale? Simplemente le he puesto ahí el botón 5S y, bueno, aquí tengo un invento de 100.000 paredes de cojones. Esto lo he modificado un poco, ¿vale? Simplemente, pues, esto activa esto que apagaría esta antorcha y el botoncito ese de antes, pues, viene por aquí y apaga esta antorcha. Y esta antorcha es lo que hace que esté el pistón extendido por defecto, ¿vale? Bueno, pues ya está. Eso simplemente. Luego aquí he hecho un acceso a este lado. Esto es muy, 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 muy temporal y cutre, pero sobre todo temporal. Y aquí también he hecho una modificación. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué os parece? Es tan simple como lo veis. Por aquí detrás, esto no tiene nada de resto. Maravillosamente simple. Es simplemente, valga la redundancia, unos servers, debajo hay un pistón, como estáis viendo. Al ponerme aquí, esto, mando una señal a este bloque que activa este pistón. Y como lo hace muy rápido, pues, cuando se activa, quita el bloque, ¿vale? ¿Veis? Cuando se estira, deja aquí los slabs y se encoge rápidamente, pero tan rápidamente que deja los bloques aquí. Así que funciona perfectamente. En fin, muy, muy guay. Es una chorrada, pero bueno. Y también he hecho esto. Esto lo he modificado, ¿vale? Recordad que solo se abría por un lado. Ahora se abre todo. Esto no, porque está eso y estorba, ¿vale? Está algo de arriba y no... De hecho, empecé a hacer esta modificación con idea de que esto se subiera también, pero no ha podido ser. Bueno. Y... Estoy pensando que esto no estaría bien. Sí. Voy a poner... No, no sé. Por lo menos de esto, ¿no? Venga, voy a poner slabs. Me perdonáis un momentito, ¿eh? Voy a poner un par de slabis. Bueno, no sé si un par o más, porque eso a lo mejor tiene... Coño, que te abra. No, no tiene. Pin, pan. Queda un poco cantoso eso ahí, pero bueno. Sí, tiene un agujero aquí en medio, porque yo sé que se pueden hacer puertas de 3x3 que no tenga agujero, pero mirad, no me apetece tantas restos y además, como lo de arriba está jodido, pues... Bueno. Esto ni os lo voy a enseñar... Coño, ni os voy a enseñar a restos, porque la verdad es que... Bueno, lo enseño así, pero de rápido. No, no os lo voy a enseñar, porque... Me interesa ahí abajo un coñazo. A lo mejor por aquí se ve. Un poquito mejor. Bueno, este tinglado tengo yo aquí montado. Uh, aquí no he quitado la piedra esta. Uh, que me pongo nervioso. Bueno, vamos a ir de aquí. Ya está, esto no tiene... No tiene mucha historia, ¿vale? No. Esto ahí no. Muchacho. Madre. Ah, y esto aquí, vale. Ok, ahora vamos a ver otra cosilla. Esto para afuera. Esto lo pone... Esa piedra, ¿de dónde la saca agua? Todo esto. Bueno, y ahora vamos a ver otra cosilla en la parte de abajo. ¡Ay! Es verdad, también he hecho esto. He puesto este... Esta vagoneta aquí, porque recordad que hice un invento aquí. Tenía que pegar un salto aquí. ¿Vale? Y era un... Era un coñazo, la verdad. Así que ahora lo que hago es que me pongo aquí. Y ya al bajarme, pues me... Me dejo en otro sitio ahí. Ahí hay... Vagoneta. Porque si lo ponía sin vagoneta, cada vez que pasaba por aquí se metía para adentro. Y era un coñazo. Así que pues lo he puesto así y es más práctico. No creo que se vaya a quedar, ¿vale? Es una cosa que he puesto aquí de prueba. Me lo dijo alguien en un comentario, por cierto, que... Él tenía esto parecido y simplemente lo que hice fue poner otro... Otro... Vagoneta. Otro vagoneta. ¿Vale? Así que no me acuerdo de quién lo dijo, pero muchas gracias. Yo he hecho lo mismo y seguramente lo cambie y lo ponga en otro sitio o algo, pero bueno, de momento ahí está. Vale. El otro invento que he hecho... Que también usa un observer, si no recuerdo mal. Es... Coño, me he pasado. Aquí. Aquí, 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 aquí. Tengo aquí esto que parece que no hay nada, pero... Ay, hay un hilo ahí. Ay, hay un observer ahí que no se ve desde aquí. Pues sí. Esto lo que hace es que abre la puerta. Me deja pasar. La pega. Pues que una vez que paso, pues me hago pupita aquí, pero bueno, tampoco... ¿Vale? Esto tiene aquí un invento del diablo. Bueno, ya estáis viendo el... ¿Cómo iba esto? Ah, el observer activa el pistón que baja la redstone y activa todo este tinglao que viene aquí y abre la puerta, en fin. Muchachis. Porque funciona y si funciona, pues tachachi. ¿Y para qué quieres esta puerta? O estaréis preguntando. Bueno, pues esto es un pasadizo que he hecho. Que llevo... Bueno, he hecho. Esto era una de las antiguas... Minas, ¿vale? De los antiguos túneles de minas. Y esto lleva a esta parte, donde está la granja de calabaza y sandía. ¡Uh! Eso no se ha activado. El chundes line, la granja de coruscosa y todo eso. ¿Vale? Esto tengo que mirarlo yo ahora. Porque esto tendría que estar funcionando perfectamente. Bueno, cuando he dicho ahora no me refería ahora mismo, pero fíjate. Lo estoy mirando ahora mismo. Ahora voy a tomar por saco. La próxima vez que crezca, funcionará como debe. Y ahora vamos a tirar estas cosas por aquí, que ya sabemos que hay una bonita vagoneta que recuebe estas mierdas. Pues eso. Es un túnel de los... Como este de aquí, ¿vale? De estos que usaba para mirar antes. ¿Vale? O este de aquí y tal. Pues eso. Lo he hecho más grande, más alto. Y le he puesto a un montón de chicas y más o menos distribuido uniformemente. Esto va a ir para subir más uniforme. Aquí está tan bajo porque si le quito esto, ¿veis? Se ve la arcilla de lo que hay arriba. Entonces, pues, lo he hecho así. Esto no creo que se quede así. Sí, supongo que tarde o temprano lo decoraré y tal. Pero me conviene tener otro acceso a aquella zona. Me mola. De momento, ya digo, esta sí ya lo pondré más bonito. ¡Ay! Ya me he vuelto a hacer daño con esto. Para entrar no hace falta hacer ese daño, ¿vale? Y se puede hacer así. Y para salir puedo pegar un salto. Pero nunca me acuerdo. En fin. Vámonos al Nether y os enseño otra cosilla. Pues ya me quedo yo más tranquilo, ¿sí? Otra cosa que estuve haciendo entre episodios es un día me fui, me vine aquí a cazar a Wither Skeleton. Estuve, no sé si una hora o tres cuartos o algo así, cazando. Y la última vez que hice esto, que conseguí las tres cabezas que me llevó a tener el beacon que tengo. Pues hubo gente que me dijo, ¡ay! ¿Por qué no lo graba? ¿Por qué no lo graba? Así que esta vez lo he grabado. Pero ¿sabéis cuántas cabezas cogí, no? Efectivamente, ninguna. Por lo visto me da mala suerte grabarlo o algo. No te voy a molestar a otro, muchacho. En fin. Que sí, que no hubo suerte. Pero lo que... Ya que estaba por aquí, aproveché. Y hice unas cosillas que os voy a enseñar ahora en cuanto coja. Me pasa, ¿verdad? La Virgen. Me da contra el techo. En fin. Que lo que he hecho es picar un poquito por aquí, ¿vale? Con idea de optimizar un poquito, un poquito solo, el tema de los withers que hay con el spawneo. ¿Vale? Entonces, bueno, esto realmente es más por comodidad que otra cosa. Esto estaba tal que así, ¿vale? Evidentemente no con este bloque. ¿Vale? Así. Los pasillos, ¿vale? Estaban así. Y por aquí igual. Vale, entonces yo lo que he hecho es quitar este bloque de aquí. Para que esté a la misma altura toda la parte del pasillo que es el sitio donde se pueden spawnear Wither Skeleton y Blazes y demás bichos de Nether Fortress. Bueno, ¿de más bichos de Nether Fortress? No, es que solo son esos dos, vaya. No sé para qué digo tontería. Bueno, da igual. En fin. ¿Vale? Y lo que he hecho es eso. Los pasillitos estos, luego ahí arriba también. A ver si podemos subir. Y sin que nos molesten demasiado los tipos blancos estos. Voy a comer primero para no haber pollillas. Pero bueno, como hay tres aquí, tres. Y uno, cagúnla. A chorrarla ya, hombre. Por favor. No se puede venir tranquilo, por favor. Ahí hay una bala de blaze, da igual. Vale, por aquí también he hecho lo mismo. Ya veis que no hay los muritos estos. Aquí sobre todo es más importante porque aquí esto tiene dos de alto y en dos de alto no pueden spawnearse los Wither Skeleton. Así que he estado todas, todos los pasillos, todos los bordecitos, todos los pasillos los he hecho así. ¿Vale? Y ya que he hecho eso, digo, bueno, se lo explico en el próximo episodio. Yo he pensado, coño, pues podríamos dedicar este episodio un poquito a optimizar algo, algo, no enteramente, pero algo. La fortaleza esta. Así que eso me gustaría hacer. Es algo que quiero hacer desde el principio de la serie, pero me daba una pereza infinita porque además no tenía claro cómo iba esto y tal. Y bueno, estos días lo he estado mirando, aprovechando que he tenido tiempo. Bueno, que he tenido tiempo y que no he grabado nada, claro. Bueno, pues he estado haciendo eso mirando cosillas. Os dejaré en la descripción un enlace, ¿vale? A un post que escribió Autopoyético donde se explica un poco cuáles son las áreas de spawneo de la Nether Fortress y tal. ¿Vale? Las bounding boxes. Y así le podéis echar un vistazo. Yo de momento voy a explicar por lo menos, por lo menos, por lo menos el cruce este, ¿vale? Que este sí me lo sé bien. El cruce este resulta que el medio que es este, este, sí. Vale, está el medio. Tenemos un cruce de estos que no están cubiertos ni nada. Y esto permite spawneo de Wither Skeleton, que es lo que nos interesa. Blaze también, pero lo que nos interesa son los Wither Skeleton porque nos interesa que se spawneen cuanto más mejor. Y para eso cuanto más espacio le demos para spawnean, pues mejor. Entonces, esto tiene, aquí está el centro y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a cada lado, ¿vale? A este, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí lo mismo que creo que será más o menos, no sé, creo que sobraba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Sí, justo aquí. Vale, es decir, 9 para cada lado. O sea, 9 y 9, 18 y este 19, ¿vale? Un área de 19 por 19. Y además, esto puede tener varias alturas, ¿vale? De momento, de momento, yo creo que... Coño, ¿cómo está muerto la primera, muchachos? Estaba muy reventado, ¿no? Bueno. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es... La parte que está con netherrack, con netherbrick de este, la voy a dejar, ¿vale? Y lo que voy a hacer es... Toda esta parte que es netherrack, la voy a quitar. La voy a quitar por estética, ¿vale? En netherrack se pueden spawnear estos bichos perfectamente. En cualquier bloque. De hecho, yo lo que voy a poner son slabs, pero en la parte de arriba, claro, para que se pueden spawnear. ¿Vale? Las de estos... ¿Por qué es lo que he cogido? No por nada, ¿vale? Porque prefiero que sea un bloque clarito, ¿vale? Este tiene la ventaja de que es clarito, que se distingue bastante bien. Así. Se distingue bastante bien porque es clarito y además es resistente a las explosiones de los gas. Que eso, por que era que no, es un detallazo. Teniendo en cuenta que aquí aparecen esos bichos cada vez que le da la gana. Entonces. Uy. Ponemos esto así. ¿Vale? Y bueno, lo mismo en el 9... El 19x19, ¿vale? Es esto en la parte que está esto que sí la quiero dejar. Porque quiero que se vea bien la... Dónde estaba originalmente la netherfortress, ¿vale? ¿Vale? Ese está muy lejos, ¿verdad? ¡Buah! Paso. Mejor ni lo intento. Así que lo dicho. Voy a hacer esto y seguramente... No lo he cogido porque no lo he cogido porque no tenía sitio. Vale. Y seguramente acá las tres... No sé si hacer las tres de estas. Las tres... A ver, lo diré. Las tres plataformas posibles. ¿Vale? Esto iría... Os lo explico, ¿eh? Os lo explico. Y me voy a poner esto... Esto aquí. ¿Vale? Aquí podríamos hacer perfectamente otra nueva plataforma. ¿Vale? Que haya tres de alto para que puedan exponerse los bichos estos. Y luego por encima... Ojo. Por encima... ¿Dónde está el blake que estoy escuchando? No sé. Vaya. Por encima digo... Uno que está puesto aquí. Dos. Y tres. Y aquí... Pues podríamos hacer otro. ¿Vale? Otra plataforma exactamente igual. Entonces yo creo que voy a hacer eso. Y... Aquí y en la... Y en los cruces que hay allí. Y ahora nos vemos. Esto no lo voy a poner... A ver. A ver. Lo voy a poner así. ¿Vale? En la parte de arriba y ya está. Por supuesto. Cuando haga esto tendré que hacer aquí espacio también. Y tal. Pero bueno. Y además para... Para que esto tenga bastante... Más posibilidades de spawneo. Pues... La plataforma iría por aquí. ¿Vale? Es conveniente que haya espacio por los lados. Entonces vamos a quitar también toda esta netherrack de aquí. Esto creo que... Creo que en realidad con quitarla el de abajo. Vale. Pero yo voy a quitarlo todo para poder pasar como... Como está bien mandado. ¿Vale? Entonces voy a quitar por aquí. Aquello no lo puedo quitar porque aquello es la granja de Blake. Entonces por ahí pues mira mala suerte. ¿Vale? No sé cuántos... Cuántos... Cuántos habría que quitar realmente. Pero bueno. Yo voy a quitar unos pocos y ya está. Hasta el siguiente video. Gracias por ver el 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 video. Es muy jodido explicar y intentar matar y no morir al mismo tiempo. Y encima la comida se me está acabando, pero muy rápidamente. Gracias por ver el video. 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 Y... 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 No había pensado en eso Pero bueno Tendré que hacerme alguna forma Tendré que pasar por aquí abajo Ay, pero no puedo Ups Bueno, ya veremos cómo me las ingenio para esto Pero bueno, eso es lo que os quería explicar Los pasillos también tienen tres niveles Y el de arriba sí es más fácil Porque simplemente es venirse aquí Y tirar para arriba que no hay nada ¿Vale? Aquí por ejemplo, para que se spawne aquí O sea, para facilitar el spawne aquí Tendría que quitar un montón de esto de aquí Para hacer más espacio y tal Pero yo digo, esto es un proyecto a largo plazo Y lo iría haciendo poquito a poco Entre episodios, fuera de cámara Cuando vaya a empezar con una zona nueva Pues lo explicaré en algún vídeo Y será poco a poco, ¿vale? A lo largo de muchos episodios lo iremos haciendo Y ya está Entonces hoy os he explicado Los pasillos estos Los que no tienen techo de nether brick Ni paredes, ni nada de eso Y el cruce este Que es el de las superficies más grandes que hay Ay, qué trabajito me está costando Después de tanto tiempo sin grabar survival Y encima Esto que no paran de interrumpirme Está siendo un infierno grabar este episodio Lo dicho Pasillo Ya os explica cómo es El cruce ya os explica cómo es Y ahora yo De aquí a Yo qué sé cuándo A la próxima vez que explique una cosa de esta Pues iré alargando esto para allá Por abajo ya he dicho que no Pero este sí lo terminaré Y quiero hacer también Las otros cruces que hay por allí Por otras zonas y tal Es lavear un montón de zonas Alejadas de la fortaleza Ya sabéis 128 bloques en cada dirección De momento no lo voy a hacer así de bestia Pero las partes cercanas sí Que cuanto más cercanas Menos probable es que despaune un mob Por ejemplo Yo qué sé Ese pigman que está ahí Es más probable que se despaune Que este que está aquí Porque está más lejos, ¿vale? Pues entonces voy Enlaveando La parte más cercana primero Una cosa que os quería comentar Que Me he quedado sin comida, tío Me cago en la leche Bueno, una cosa importante A ver En la Nether Fortress Existe la La bonding box De cada zona ¿Vale? Que es lo que os he explicado Pero luego está La bonding box De la Nether Fortress A lo bruto ¿Vale? De manera que Si nos vamos Por ejemplo Aquí Aquí ¿Vale? Esto forma parte De la De la Bounding box De la Nether Fortress ¿Por qué? Porque Ahora vamos a ver cómo explico yo esto Imaginaos que esto es la Nether Fortress ¿Vale? Y tiene esta forma ¿No? Pues la bonding box Sería Todo esto Esto no ¿Vale? Todo esto Es decir Una proyección Encuadrado De lo que es La superficie De la De la Nether Fortress No sé si me estoy explicando Pero bueno ¿Vale? Y como yo sé Que en este caso La Nether Fortress Sigue por ahí Pues esto Justo donde estoy yo ahora Sería también Parte de la bonding box De la Nether Fortress ¿Vale? Esto quiere decir Y yo creo que esto es un bug Y que tarde o temprano Lo arreglarán Y por eso en principio Yo no me voy a aprovechar de ello Porque no quisiera yo Depender de esto Para que luego lo arreglen Y me jodan vivo Pero esto hay que decir Que aquí Se podrían spawnear Mobs De la Nether Fortress Es decir Blaze Y Y Weir Esqueleton Solo que Si no estás dentro De la bonding box De una de las zonas De la Nether Fortress Sino en la Bounding box De la Nether Fortress En general No se spawnean En cualquier tipo de bloque Por eso aquí No se spawnean En Nether Brick En Nether Ward Pero si pones Nether Brick Aquí Se podría spawnear Perfectamente Un Un Weir Esqueleton ¿Vale? Entonces Tú puedes hacerte Unas plataformas Gigantescas De Nether Fortress De Nether Brick De esta Y simplemente Eslavear Todos los alrededores Y ahí se spawnearían Bichos ¿Vale? Y las podrías hacer De la forma que tú quieres Y todo eso Yo no estaba seguro De si eso funcionaba todavía Pero he estado haciendo pruebas Y sí ¿Vale? Entonces quiero que lo sepáis Para que lo tengáis en cuenta Por si preferís hacerlo vosotros así Yo ya digo que no lo voy a hacer Porque no me fío Un pelo de molla Y Bueno, no me fío un pelo Y que tiene pinta de ser un bug Entonces es normal que lo arreglen Coño, si es un bug Pues lo suyo es que lo arreglen Pero bueno ¿Por qué no me habéis dicho Que llevamos más de media hora de episodio? Madre mía Qué manera de cascar Bueno, vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Me he venido aquí a cojón Para despedirme Porque lo de la comida Ya era exagerado Así que me he venido A alimentarme Que son musanos Según dicen Eso Lo dejamos por aquí ¿Vale? Si os ha gustado Dejad un like Si tenéis alguna duda O alguna corrección Que hacer a lo que he explicado Sobre las bounding bugs Y demás Pues ahí tenéis los comentarios Y Seguidme en Twitter ArrobaOctorKnock Vuestros likes Siempre son bienvenidos Y Nos vemos la próxima Oye Adiós Adiós Gracias por ver el video.